Próximo 22 de enero del 2024, ¿se vencerá el plazo para tramitar la credencial de elector del Instituto Nacional Electoral? Ha sido el titular Edgar Humberto Arias, quien dio a conocer que se esperan poco más de 5 millones de poblanos habilitados para votar y que estén debidamente registrados en el padrón electoral y con la credencial ya actualizada. Las fechas del proceso para tramitar la credencial previo al proceso electoral son las siguientes. Inscripciones de jóvenes que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre del 2023 y el 2 de junio del 2024 tendrán hasta el 22 de enero del 2024. Cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia hasta el 22 de enero del 2024. Reposición por robo o extravío hasta el próximo 8 de febrero del 2024. La fecha para recoger las credenciales ya tramitadas será hasta el 14 de marzo de este año y la reimpresión hasta el próximo 20 de mayo del año en curso. Los requisitos para tramitar el INE son realizar la cita a través del portal del INE y posteriormente presentarse el día establecido en el módulo seleccionado con acta de nacimiento, identificación con fotografía, comprobante de domicilio. Si no se cuenta con alguna identificación o comprobante de domicilio, se deben presentar a dos personas que funjan como testigos. La primera persona deberá tener su credencial para votar inscrita en el mismo municipio o alcaldía en donde se encuentra el domicilio de la solicitante y la segunda en la misma entidad federativa en donde vives. Para recoger la credencial es necesario acudir al mismo módulo en donde se realizó el trámite y llevar el comprobante que se entrega.